En dos meses de trabajo, un grupo de vecinas de Puerto Natales terminaron de confeccionar 300 mascarillas que serán entregadas sin costo a personas de la tercera edad en esa comuna. Yo estuve muy tranquila por haber hecho esta labor porque le sirve a todos mis vecinos. Es una ayuda que se le puede dar a la persona que muchas veces no tiene como para comprarla. La confección de las mascarillas se hizo en el marco del programa Quiero Mi Barrio, que apoya a grupos vecinales con obras para mejorar los lugares donde viven, pero también con iniciativas sociales y culturales, y en este caso solidarias. Bueno, si podemos seguir haciendo más, más haremos. Y si algún vecino necesita más mascarilla, saben dónde vivo y pueden venir a buscar más mascarilla si necesitan. ¿Va a continuar trabajando también si es necesario? Sí, yo sigo haciendo mascarilla. Incluso tengo otro pedido igual que tengo que entregarle a unas chicas que trabajan abajo en la texudora Bulne, que ya le entregué a los chicos, ahora le tengo que entregarle a las chicas. Entonces todo eso es gratis, no estoy cobrando. Cuando uno ve este tipo de acciones, uno debe entender que Quiero Mi Barrio es mucho más que una obra. Es entrar en la casa de los vecinos, entrar en la conciencia de los vecinos, y al final lo que se logra con este programa precisamente es esto, un compromiso de los vecinos, de que ellos mismos se ayudan entre ellos. Estas mascarillas van a ser para los vecinos. Los materiales para las mascarillas fueron aportados por el Ministerio de la Vivienda y la Municipalidad Natalina. Y cualquier cosa que se le ofrece...